¡Qué maravilloso es poder despertar bajo la bendición de nuestro Dios! Hoy, 7 de marzo, el repaso de nuestra lección Estudiando Ando, lleva el título Comprar algo gratis. Parece ridículo, pero al leer el versículo de Isaías 55, 1 A todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid a comprar y comer Parece que estamos leyendo una contradicción Supongamos que llevamos comida y te paras en la calle de una gran ciudad Y anuncias a los hambrientos y sin techo Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero Pero, ¿cómo pueden comprar si no tienen dinero? Sin embargo, si agregas las palabras como lo hizo Isaías sin dinero y sin precio La cuestión se aclara Isaías hace un llamado a los que acepten el perdón Libremente Sin embargo, la palabra comprar enfatiza lo que Dios les ofrece a las personas para satisfacer sus necesidades y deseos es valioso En consecuencia, recibirlo requiere una transición Una transferencia o como se entiende algo de valor Dios ofrece libremente el perdón en el marco de una relación de pacto restaurada con su pueblo Pero, no porque fuera gratis para él Lo compró al precio más espantoso y con sangre de su propio siervo divino Aunque es gratuito, el precio que él pagó fue asombrosamente alto ¿Cuál fue el precio de nuestra salvación? La Biblia es clara Y nos dice que fue por la sangre de Jesús ¿Cómo se compara en el Nuevo Testamento el abordaje que hace Isaías? Isaías encapsula el Evangelio en el Antiguo Testamento Lo hace pequeñito Y es el mismo que el Evangelio del Nuevo Testamento Ninguna salvación por obras del Antiguo Pacto Habría de ser reemplazada por la salvación por gracia en el Nuevo Pacto Desde que Dios les hizo la promesa de un libertador a Dan y a Eva Solo ha habido un camino a la salvación por gracia, mediante la fe El regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador La salvación es gratuita, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para obtenerla Nuestras obras nunca pueden ser suficientes o buenas para salvarnos Sin embargo, al mismo tiempo, nos puede costar todo ¿Qué significa esto? Aquel que halle su vida la perderá Y el que la pierda por causa de mí, la hallará Y decía así a todos Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo Tome su cruz y siga Y ciertamente aún estimó todas estas cosas como pérdidas Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo Y tengo por basura para ganar a Cristo Que difícil, pero es así Ganarlo todo para perderlo todo Que el Señor les bendiga